Hola, hola a todos. Voy a esperar un poquito. Hola, hola, hola. Ya estamos aquí un día más, otro directo. A ver si vuelvo a los directos semanales de momento. Ya la semana pasada hice un directo. Esta también. Hola, hola. Hola a todos los que se estáis uniendo. How are you? Well, good morning, good afternoon. Because here in Spain is the afternoon. But in Latin America I think it's... you are in the morning now. Decidme, ir diciéndome por ahí desde dónde me veis, que siempre lo pregunto. Que sabéis que me encanta saber desde dónde me veis, por fin. Y luego los que lo veáis después, que muchas veces me lo dejáis en comentarios también. Me encanta, me encanta eso. Si luego lo veis después también me podéis poner un comentario. Hola desde no sé dónde, hola desde México. Malta, wow. Malta, qué fuerte. Morning. ¿Ves? Santa Bárbara, California, España, Valencia. Wow, nunca está en Valencia. Argentina. Hello. Oviedo. Tampoco está en Oviedo. Tengo que hacer un tour por España. Y luego por Latinoamérica también. Valencia, Valencia sí está. Hi, hello, hello everybody. Hoy vamos a hacer una práctica. No sé si habéis visto las historias. How are you? I'm fine. I'm really good to be with you. No sé si habéis visto las historias. Pero vamos a practicar hoy la diferencia entre would y used to, ¿vale? Que ya sabéis qué significan las dos solía. Pero bueno, vamos a ver que tienen algún matiz. Entonces lo vamos a practicar. Os he dejado tarea antes del directo en las historias. Os he dejado el post que subí el otro día explicando la diferencia. Aún así la voy a explicar otra vez. Y vamos a hacer unas cuantas frases, ¿vale? Que también os las he dejado en las historias para que le hicierais captura. Vale, I'm from Cuenca, España, ¿vale? Spain. Cuenca, España. Sí, es porque sé que hay Cuenca, Ecuador. Creo que también está en Ecuador, pero no. Yo soy de aquí de España. De Cuenca. No sé si lo conocéis. Bueno, los que seáis de aquí de España seguramente sí. Los que seáis de fuera entiendo que no. Pero los que no lo conozcáis, os recomiendo que lo busquéis porque es preciosa. Vale, bueno, una cosa. Antes de empezar con lo que vamos a hacer hoy, quiero recordaros que el otro día ya os lo dije por historias, pero bueno, ya que estáis aquí, quiero recordaros que la semana que viene empezamos nueva edición de Speak Like a Genius, que ya se me mezclan los cursos. Iba a decir de Start Your English, pero no. De Speak Like a Genius, ¿vale? Para practicar vuestro speaking. Quien quiera practicar su speaking a partir del día 2, del sábado día 2, abro plazas, ¿vale? Son plazas limitadas. Tenéis sábado, domingo, como mucho, lo puedo alargar hasta el lunes porque el curso empieza el lunes. Entonces, por no ir ahí ya atrasados, ¿vale? Entonces, como mucho hasta el lunes, pero solamente esos tres días para cogerlo. ¿Qué estoy haciendo? Porque muchos ya me habéis preguntado, entonces os estoy apuntando en plan para que, para los que queráis apuntaros para mandaros el enlace el sábado. El sábado o el viernes por la noche, mandaros el enlace para que lo podáis coger. Entonces, si queréis eso, escribidme, ¿vale? Escribidme por mensaje directo y así os apunto, ¿vale? Entréis en la lista donde os tengo ahí a todos los que queréis apuntar y así como que reserváis la plaza, ¿vale? Por así decirlo. Si queréis reservar la plaza, apuntados de esa manera. Os cuento un poco cómo va el curso, pues si alguien tiene dudas o alguien no sabe muy bien de qué va. Son tareas diarias, ¿vale? En la que cada día tenéis un vídeo y un pdf con un tema de conversación y luego me tenéis que mandar a mí un audio o vídeo, lo que queráis, al whatsapp que os facilitaré el número de TalkMyNow y así me podréis mandar por ahí las tareas, ¿vale? ¿Qué se consigue con esto? ¿Qué consiguen mis alumnos? Los que han pasado por el curso hasta ahora, pues todos o prácticamente todos me dicen lo mismo. Bueno, todos me dicen como que se acostumbran a hablar inglés, que ese miedo que tenían al principio, que se les va, que ya es como que siempre me dicen, pues ya me estoy acostumbrando a hablar inglés, sobre todo a partir de la segunda semana, siempre, porque la primera es como la de toma de contacto, pero a partir de la segunda semana ya empieza todo el mundo, oye, pues sí que me noto como más suelta hablando inglés y sí que noto que he mejorado, que no me da tanto miedo, que me expreso mejor, que he aprendido cosas y para las personas que estáis empezando, ¿vale? Es muy guay, es muy guay el cambio, porque he tenido varios alumnos que han hecho ese clic que hay que hacer cuando, cuando estás aprendiendo un nuevo idioma, tienes que hacer como un clic hasta que entiendes que estás aprendiendo un nuevo idioma, ¿vale? No sé si me, si lo habéis hecho, los que lo hayáis hecho, sabéis de qué estoy hablando, ¿vale? No sé si me podéis poner por ahí si habéis hecho ese clic, pero llega un punto, al principio es como que no, no se entiende muy bien el cambio de un idioma a otro, es como, ¿y esto por qué se dice así? Si en español se dice así, y esto porque es así, esto porque es así, pero llega un momento en que se hace un clic y se entiende que no podemos traducir literalmente, ni nada de eso, entonces, ese cambio lo he visto sobre todo en la gente que está empezando, la gente que tiene un nivel, no sé, a dos, por ejemplo, más o menos, a uno, a dos, gente que está empezando de cero, o prácticamente cero, son los que me decís siempre que como que habéis dado ese clic, ¿vale? Entonces, pues bueno, si, si vosotros, los que estáis aquí, los que lo veáis luego, amigos vuestros, que se lo podéis decir, lo que queráis, si queréis conseguir, quitaros un poco esa, ese miedo, mejorar la fluidez hablando inglés, practicarlo diariamente, os lo recomiendo mucho, ¿vale? Así que, repito, los que queráis, los que queráis acceder al curso, mandadme un mensaje directo, ¿vale? No me lo pongáis por aquí, porque en cuanto cierre el directo, pierdo los comentarios y pierdo todo, no sé si se puede, la verdad, guardar o no, pero bueno, me mandáis, me mandáis un mensaje directo y os apunto, ¿vale? Y así yo, el viernes por la noche, sábado por la mañana, os mando el enlace para que podáis entrar, ya directamente, ¿vale? Para que no se os olvide, ni se os pase, de todas maneras, os lo voy a ir recordando por aquí, porque luego siempre hay alguien que o no ha visto las historias ese día, o se le ha olvidado, cualquier historia, ¿vale? Siempre, siempre hay alguien por ahí que se le pasa, ¿vale? A mí también me pasan esas cosas. Entonces, eso sabrá inglés, entiendo muy poco, vale, pues mira, te vendría muy bien este curso, a ver, este curso es más para hablar que para entender, ¿vale? Para entender no te valdría, la verdad, o sea, aquí yo, igual que os digo una cosa, os digo la otra, ¿vale? Para entender no vale, pero para hablar, sí, para mejorar esa fluidez, sí. Así que ya ahí, piensa cuál es tu objetivo, dependiendo de cuál sea tu objetivo, pues podrá ser este curso o no. Importante, porque muchos sois de Latinoamérica y de otros países, se puede comprar aunque estéis en otro país, ¿vale? Eso no hay ningún problema. De hecho, muchos de mis alumnos, muchísimos, son de Latinoamérica, ¿vale? No voy a decir la mayoría, pero a lo mejor la mitad, ¿eh? Eso seguro. Bueno, no sé si tendréis alguna duda, ¿vale? Sobre el curso, alguna pregunta que queréis hacer. Bueno, el precio, que siempre me lo preguntáis, son 40 euros más IVA, que el IVA depende del país en el que estéis, ¿vale? Creo que en México, por ejemplo, no hay IVA, o no sé cómo va ahí, porque no me lo sé, los de todos, no tengo ni idea. Pero eso, y luego si lo compráis en otra moneda, os hace el cambio directamente, ¿vale? No me preguntéis ahora aquí por monedas, porque no tengo ni idea. Hola María, que estás por ahí. Vale, entonces, si tenéis alguna duda, me lo vais escribiendo, si queréis, y voy echando un ojillo, y os voy contestando, ¿vale? Y si no, si no me queréis preguntar ahora por aquí, o lo que sea, pues me podéis escribir. Pero, insisto, si queréis reservar plaza, porque son plazas delimitadas, y ya me he hablado, gente, os recomiendo que me escribáis, porque os lo iré mandando por orden, según me escribáis, ¿vale? Os iré mandando el enlace, y así quien quiera cogerlo, cuanto antes me lo digáis, antes lo vais a poder coger, ¿vale? Nada más, dicho esto, vamos a entrar en faena, vamos a lo que íbamos a hacer hoy. Hello. Vamos a hacer lo que íbamos a hacer hoy, que vamos a ver la diferencia entre used to y would, ¿vale? Used to and would. Os lo voy a escribir por aquí. Used to versus would. Ok, vamos a ver hoy esta, bueno, luego cuando os vayáis uniendo y tal, seguramente se vaya, pero bueno. Vale, si muchos de vosotros habréis visto el post, muchos otros no, entonces lo voy a explicar como si nadie hubiera visto el post, como si no tuvierais ni idea, ¿vale? Bueno, used to significa solía, ¿vale? Yo lo traduzco como solía hacer X. ¿Cuándo lo usamos? Pues para hablar de acciones que hacíamos, que solíamos hacer antes, pero que ya no, ya no lo hacemos, ¿vale? Es algo que hacíamos antes y ahora ya no. Would, en este caso, va a ser exactamente lo mismo, ¿vale? Would lo podemos usar, ya sabéis que lo podemos usar también con las condicionales, ¿vale? En este caso, olvidaos del sentido condicional de would, no significa eso, aquí, ¿vale? Would, en este caso, significa lo mismo que used, exactamente lo mismo, ese solía, se refiere a acciones del pasado, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Muy simple, muy simple, pero a la vez no es tan simple, ¿vale? Una vez que lo entendéis y lo integráis, es súper sencillo, pero al principio cuesta un poco, ¿vale? Entonces, si por lo que sea aquí ahora mismo no os queda 100% claro, os recomiendo que lo volváis a ver otra vez, que lo trabajéis, que trabajéis las frases, etcétera, etcétera, y lo vais a entender mejor, ¿vale? Vale, diferencia fundamental, cuando hablamos de acciones del pasado, pueden ser acciones recurrentes, ¿qué significa esto? Pues cosas que solíamos hacer, no sé, cada verano, pues cada verano íbamos de vacaciones, ¿vale? Era algo, era una acción que se repetía cada verano, ¿vale? Eso, eso son un tipo de acciones. Otro tipo de acciones son estados. Estados, ¿estado qué es? Vivir en un sitio durante mucho tiempo, ¿vale? Estás en ese estado de vivir en un sitio, ¿ok? Son dos ejemplos así muy sencillos para que veáis la diferencia clara, ¿vale? Para que os quede clara esta diferencia. Si tenéis alguna duda con esto, ¿vale? Si no lo veis bien, me lo preguntáis, ¿ok? Pero esos dos ejemplos son como los más claros, ¿vale? Una cosa es viajar cada año y otra cosa es vivir en un sitio durante todo el año o durante muchos años, ¿vale? O durante toda tu vida o... ¿ok? Entonces, esa es la principal diferencia, ¿vale? ¿Cuándo usamos uno u otro? Bueno, used to lo vamos a utilizar con cualquiera de estas dos opciones. Tanto con acciones recurrentes, acciones que se van repitiendo, como con estados. Used to se utiliza para todo. Pero would solamente para acciones recurrentes, para estas acciones que se van repitiendo. Solo, solo, solamente para eso, ¿vale? Y os preguntaréis, ¿y por qué no uso used to? Si vale para todo y ya está. Porque yo me hice esa pregunta, ¿vale? Quizá vosotros también os la estéis preguntando, o quizá, no, no lo sé. Pero bueno, yo me hice esa pregunta, oye, ¿y por qué no uso used to para todo? Si sirve para todo. Porque, como ya sabéis, bueno, no sé si lo sabréis, pero los ingleses, los españoles también lo hacemos, yo creo que todos, a la hora de hablar, tendemos a cortarlo todo lo máximo posible. Entonces, ¿qué es más corto, decir used to o decir would? Yo creo que would, ¿verdad? ¿Vale? Pues entonces, ¿qué pasa? Que en los casos donde puedan o podamos usar would, es mejor usar would, ¿vale? Y también, si por lo que sea decimos, pues mira, yo no lo voy a usar porque no se me queda, no me gusta. Es bueno saberlo para, si alguien te habla y te dice ese would, no confundirnos con el would de condicional, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, dicho esto, quiero preguntaros si tenéis alguna duda. Os voy a decir un par de ejemplos que tengo aquí para que veáis esa diferencia, ¿vale? Fijaos, con un estado, ¿vale? Un estado sería, por ejemplo, I used to want to live in a big city, but not anymore, ¿vale? I used to want to live in a big city, but not anymore, ¿vale? Solía querer, quería vivir en una ciudad grande, pero ya no, but not anymore, pero ya no, ¿vale? Claro, ahí, querer, ese querer es un estado, ¿vale? También tenéis en mi perfil un post que os subí sobre los verbos de estado y los verbos de acción, ¿vale? Want es un verbo de estado. Cuando quieres algo, estás en ese estado de querer algo. No es una acción, no es como correr, por ejemplo, ¿vale? Correr es una acción que te indica hacer, o sea, es hacer una acción, ¿vale? Sin embargo, want es como más mental, más de sentir, ¿verdad? No es algo físico. Eso es un estado, ¿ok? Es un estado. Entonces, aquí solamente podemos usar este used to, no podemos usar would, porque es want, ¿vale? Queremos vivir, es un estado. Estás en ese estado de querer vivir, ¿vale? Sin embargo, ahora os voy a dar un ejemplo donde sí que encajaría would, ¿vale? Que sería, I would fight a lot with my sister when we were young, but now we are good friends, ¿vale? Solía pelearme, fight, I would fight a lot with my sister when we were young, but now we are with friends, ¿vale? Entonces, solía pelearme mucho con mi hermana. Claro, no estabas en un estado de pelea constante, no estabas con tu hermana todo el rato ahí. Pegándote, no, eran momentos puntuales, ¿vale? Solías discutir, solías pelearte con tu hermana. Es hermana, ¿no? Sí, es sister. Pero ya no lo haces, ¿ok? Pero es eso, pelearte es una acción que haces de vez en cuando, no estás todo el rato peleándote, ¿vale? Haces otras cosas en la vida, ¿verdad? Pues no sé si se ve la diferencia. No sé si con estos ejemplos, a mí me parece que se ve bastante claro, pero si alguien no lo entiende, que lo diga por ahí, ¿vale? Y os pongo algún ejemplo más. Si no, entro ya a cuchillo con las frases para practicar. En las frases, no sé si habéis visto las historias, ¿vale? Pero os lo he puesto para que hicierais captura o lo escribieseis, no sé, que lo tengáis ahí en papel o lo podáis ver de alguna manera. Porque es que desde aquí no lo puedo compartir o no sé cómo se hace, ¿vale? Quizá, esperad un segundo, voy a probar una cosa, a ver, a ver si puedo. ¡Oh, qué fuerte! ¿Lo veis? ¡Hala, qué fuerte! Esto no lo sabía. Por favor, decidme por ahí si veis la foto que os acabo de compartir, porque me parece esto buenísimo. Pero necesito que me digáis si se ve o si no, porque si no... ¡Hala, no sé cómo se quita! ¡Ay, Dios mío! ¡Yes! Y se leen las frases y todo. ¡Guau, qué maravilloso! Maravilloso, maravilloso esto. ¡Uh, qué guay! Se ve bien y... ¡Uh! ¡Ay, qué guay, qué maravilla! Vale, perfecto. Vale, yo sabía que se podía hacer esto, pero no sabía cómo. Perfecto, maravilloso, vale. Vale, genial. Digo, a lo mejor le toco algo y me voy del directo y... ¡Uh, qué bien! Vale, pues genial, pues ya está. Estas son las frases que vamos a hacer, ¿vale? Entonces, lo que quiero es que, bueno, las voy a ir leyendo. Quiero que las leáis también en casa para esa pronunciación. Bueno, aquí es que sale mi cara, ¿vale? Pero pone... Complete the sentences with used to, would or both, ¿vale? En las que se puedan poner ambas. Quiero que me escribáis por el chat both, ¿vale? Porque, como hemos dicho, ¿vale? Repito para que quede claro. Used to se puede poner con estados y con acciones que se repiten, ¿vale? Con las dos. Sin embargo, would solamente con acciones que se repiten, ¿vale? Debe haber veces. Si es una acción que se repite, se pueden poner las dos. Si es un estado, solamente used to, ¿ok? Vale, entonces, ¡buah! ¡Qué guay! Me encanta esto, ¿vale? Entonces, la primera, que la tenéis ahí, nos dice, I, no sé qué, live in this city. A ver, ¿qué decís que es esta? Quiero que me pongáis las respuestas por el chat, ¿vale? Que además, a ver, que os tengo por aquí, vale. Que además me encanta porque estáis ahí atentos. Así que quiero que me pongáis la respuesta. ¿Qué creéis que es aquí? ¿Creéis que es used to, would or both? Ay, me encanta esto. Me encanta aprender cosas nuevas aquí, mientras hago directos. Vale, ya empiezan las primeras respuestas. Los que no queréis escribir, también lo podéis hacer, aunque si escribéis, muchísimo mejor. Vale, me voy a esperar, a ver si alguien más por ahí quiere contestar. Muy bien. Muy bien, muy bien. Muchas gracias por contestar. Me encanta que participéis, de verdad. Me encanta, me encanta, vale. Y me encanta que tengáis diferentes opciones también, ¿vale? Me encanta, me encanta esto, vale. Bueno, en este caso, ¿vale? Cuando hablamos de vivir en una ciudad, solo puede ser used to. Vale, una cosa que no he dicho, y es importante, que acabo de ver aquí un error. Y me, sí, lo acabo de ver además repetido, ¿vale? Me encanta, me encanta, me encanta. Used to es con ed, siempre, ¿vale? Este used to aquí es con ed, ¿vale? Es used, escrito used, ¿vale? Used to. A no ser que estemos hablando, por ejemplo, si es una pregunta, did you use, ahí quitamos la de, porque le añadimos el did. O en negativas, I didn't used to, ¿vale? Cuando ponemos el didn't, entonces el used ya pierde la de, ¿vale? Se queda used, porque si no sería doble pasado, eso no existe, ¿vale? Pero en presente, o sea, en presente no, en afirmativa normal y corriente, es used, used, con ed, ¿vale? Lo que pasa es que al juntarse con to, ahí se pierde una t, entonces se entiende un poquito mal, ¿vale? Pero es con ed, ¿vale? En este caso, como digo, sería used to, solo. ¿Por qué? Porque live, vivir, es un estado, estás viviendo durante un tiempo, ¿vale? No es que vivas cada verano, por ejemplo. Si decimos que cada verano vivía en esta ciudad o viajaba a esta ciudad, eso sí que es una acción que se repite. Entonces ahí sí que nos podría valer would. Y used to también, ¿vale? Sabéis que used to vale para todo. Pero en este caso, solo used to, ¿ok? Vale, si alguien tiene duda, me lo vais poniendo. Vamos a la segunda. La segunda nos dice, we, no sé qué, often go on holiday. A ver esta cómo sería. Es en afirmativa, ¿vale? De hecho, la que sea negativa, lo vais a ver. Y hay que, hay alguna pregunta también por ahí. Así que lo vais a ver también. Vale, ya me empiezan a llegar los comentarios. Si por lo que sea no lo leéis por los comentarios, simplemente le dais a la pantallita y se esconden, ¿vale? Ok, vale. Me gusta lo que veo, me gusta mucho. I like it. Vale, más respuestas. Muy bien, me encanta, ¿eh? Estáis ahí a tope, ¿eh? Muy bien. Ay, qué guay esto de este compartir pantalla. Ha sido maravilloso. Muy bien. Vale, vale. Pero bueno, veo que todos vais por la misma línea. Vale. Ok, yes, very good. Here we can say would or used to, ¿ok? Because it's an action, ¿ok? Es una acción que se repite, ¿vale? Entonces podemos decir We would often go on holiday or we used to often go on holiday, ¿vale? Aunque aquí al... ¿Vale está el often? Quizá queda mejor el would. Vale, sí, pero podrían ser ambas, pero bueno, sí, vamos a decir would porque en este caso hemos dicho que siempre que se pueda poner would mejor decir would. Vale, genial. Pero bueno, serían both, ¿vale? Serían ambas. La tres. When I was a child we, no sé qué, have a dog. A ver esta, con el verbo tener. When I was a child we, no sé qué, have a dog. ¿Vale? Cuando yo era un niño o una niña nosotros, bueno, solíamos tener un perro, ¿vale? Significan eso las dos. A ver, a ver esto, si es un estado o es una acción. ¿Qué pensáis que es esto? A ver, vale, ya empiezo a ver las primeras respuestas. Muy bien. Me encantan los corazoncitos que me mandáis. Thank you very much. Vale, me encanta que hay diferentes. Ahora lo vamos a ver. Muy bien. Thank you, Colombia. Thank you very much. Juan. Ese es un amor de verdad. Vale, me gusta. Vale, ok. Very good. Vale, aquí he visto por ahí diferentes opciones. Vale, me habéis puesto used to, would. Vale, en este caso, have es un estado. ¿Vale? Teníais un perro, lo teníais constantemente. No es que lo teníais un día sí, un día no. ¿Vale? Sino que teníais el perro. Entonces, bueno, lo teníamos. ¿Por qué pone we? We used to have a dog. ¿Vale? Solamente aquí, cuando hemos dicho, cuando son estados, solo used to. Perdonad si me repito mucho, pero aquí me quiero repetir mucho para que se os quede. ¿Vale? Porque si no, sé que es un poco confuso. Que nos solemos liar. Ay, used to. Ay, cómo era. Lo voy a repetir mucho, ¿vale? Para que se os quede. Estados, used to. Used to. Used to. ¿Vale? Would con estados, jamás. Vale, cuarta. As a student, he never, no sé qué, have any money. ¿Vale? Como estudiante, él nunca tenía nada de dinero. Nunca tenía dinero. He never, no sé qué, have any money. A ver esta. Esta es fácil, porque hemos hecho una parecida. Así que esta es fácil. Vale, a ver. Muy bien, Ibrahim, estás ahí a tope. Venga, a ver, más respuestas. Voy a esperar a ver si alguien más quiere contestar. Vale, genial. Very good. Me gustaría incluso que cuando contestéis ni miraseis el resto de comentarios ni os fijéis en eso. Vale. Ok, vale. Bueno, ahora veo que vais ahora todos por la misma línea. Muy bien. Bueno, bueno, bueno. Veo gente que contesta nueva. Very good. Muy bien. Hanna, Vicky, Nadia. Serotonina. No sé cuál será tu nombre. Quizás es ese. Muy bien, vale. Used to. Efectivamente. Es igual que la de antes, ¿vale? Eh, no, nunca teníamos dinero. Era un estado, ¿vale? Que nunca, no tenías dinero. Nunca, ¿vale? Muy bien. La cinco. Did you, no sé qué, like playing football at school? Eh, ¿te gustaba, te solía gustar jugar al fútbol en el colegio? Bueno, a ver esta. El verbo like, ¿qué verbo es? Si es de acción, si es de estado. Eh, si miro para abajo es porque estoy, estoy mirando también las, las preguntas, ¿vale? Ahí. A ver esta cómo sería. Y fijaos que, que es una pregunta, ¿vale? Y empieza por did. Ya nos da, nos da bastante pista esta, ¿eh? Vale. Además, me encanta que haya salido porque así os voy a explicar algo que, mira, que no lo había explicado antes. Uh, sí, os lo tengo que explicar. Cuidado, ¿eh? Que pone did. ¿Puede ser would? ¿Estáis seguros? Cuidado con esto, ¿eh? Would both. Vale, me encanta, me encanta. Vale, os habéis equivocado todos, ¿vale? Pero me encanta, me encanta que os habéis equivocado, ¿vale? Seguramente estáis pensando, esta está chalada. No, no estoy chalada. Así es como mejor se aprende. Vale, eh, fijaos que, a ver, es que tengo aquí una velita puesta que me encantan las velas. Digo, a ver si me voy a quemar. Vale, fijaos, would, would, eh, es auxiliar también. ¿Vale? Would you like a coffee, por ejemplo? ¿Quieres un café? Would you like a coffee? Puede ser auxiliar. Si aquí empieza por did, no podemos poner luego would. ¿Vale? Entonces eso ya nos daba mucha pista. ¿Vale? Para empezar eso, o sea, si tenemos did, y además me encanta que os hayáis equivocado porque lo vais a aprender mejor. Esto no se os olvida. Si tenemos did, luego no podéis would porque son auxiliares los dos. No puede ir, es como si, es como si quisiéramos poner un will. De repente, did you will, no tiene sentido, ¿verdad? Pues con esto lo mismo. ¿Vale? Con el would lo mismo. Entonces, would descartado. Like es un verbo de estado. ¿Vale? Es un verbo de sentidos. ¿Vale? Los verbos de estado suelen ser verbos de los sentidos, suelen ser verbos mentales. ¿Vale? De sentir, de la mente, no son de acción. ¿Ok? Correr, por ejemplo, es un verbo de acción. Ves a una persona que está corriendo. A una persona que le gusta algo, a no ser que grite y te diga me gusta, no se ve. ¿Vale? Entonces, esos son los verbos de estado. Like es un verbo de estado. Que te guste algo es un estado. ¿Vale? Te gusta. Estás en ese estado de que te gusta. Entonces, todo esto nos lleva al used to. Pero used to, como bien ha puesto por aquí Juan David, aquí en este caso sería sin la ed. ¿Por qué? Porque tenemos el did. El did nos hace que quitemos ya la ed. Como un pasado normal y corriente. ¿Vale? Si un verbo en pasado lo ponemos en negativa o en pregunta, que añadimos did o didn't, el verbo se pone en presente. ¿Vale? Se ponen infinitivos en two. ¿Ok? Pues aquí pasa lo mismo. Did you used to like playing football at school? ¿Vale? ¿Lo habéis entendido? Si lo habéis entendido, ponedme manitas así para que vea que ha quedado claro. Seguro que ya no vais a fallar aquí más en esto. ¿Vale? Así que no pasa nada. Hemos fallado aquí. Aquí estamos para aprender. Genial. Vamos a las seis. There never, no sé qué, be a coffee shop here. ¿Vale? ¿Vale? Nunca, nunca ha habido una coffee shop, una cafetería aquí. ¿Vale? There never, no sé qué, be a coffee shop here. A ver esta. Ok, genial. Vale, veo que ha quedado claro. Me encanta. ¿Vale? La seis. There never, no sé qué, be a coffee shop here. A ver esta. Es que yo creo que os llega más tarde, entonces, porque os pregunto y me contestéis más tarde, pero bueno, no pasa nada. Esto yo creo que funciona así. A ver las seis, a ver esta que decís que es. El verbo to be ya nos da bastante pista, ¿vale? Tenéis que ver si es de estado, si es de acción, ¿vale? Muy bien, esas respuestas que veo por ahí. ¿Veis? Estáis aprendiendo un montón hoy, ¿eh? Me encanta, me encanta, me encanta. Ahora, también os recomiendo que lo practiquéis esto, porque se olvida. Sobre todo este tema no suele ser muy común y se nos suele olvidar, ¿vale? Vale, genial. A ver, más respuestas por ahí. Si no lo digo, pero vais por muy buen camino, ¿vale? Genial, ¿vale? Está muy bien, sería used to. There never used to be a coffee shop here. El verbo to be es un verbo de estado, ¿vale? Ser o estar es un verbo de estado. Entonces, no solía haber una cafetería aquí, pero ahora sí la hay, ¿vale? Ok, very good, ¿vale? Como es un estado, no puede ser would, no podemos meter ahí el would. Ok, very good. Vale, vamos con las siete. My dad, no sé qué, always read to me before bed. ¿Vale? Mi padre, eh, vale, uy, esta también es bastante clara. Mi padre, como que siempre me solía leer antes de irme a la cama. Vale. ¿Me ponéis por ahí? Bueno, no sé si esas son de las de antes o de las de ahora, pero bueno, estamos en las siete, ¿vale? My dad, no sé qué, always read to me before bed. a ver esta cómo sería. Hay algunas que quizás haya que pensarlas más. Vale. Genial, Vicent. O Vicente, no sé cómo es, o Vicent. Depende de dónde seas. Más, más respuestas por ahí. Vale. Nadia, gracias. Bueno, yo voy a aprovechar y voy a beber agua. Vale. Que por cierto, he cambiado la botella. Ya no tengo con la que hacía las canciones. Los que me sigáis desde hace un tiempo lo sabréis, sabréis a qué me refiero. Si no, podéis ver mis reels y ahí lo tendréis. Vale. Ok. Very good. Vale. La siete es wood. Exactamente. Muy bien. Sí, sería mejor poner wood por el always, que era mejor el wood que el used to. My dad used to always with me, no se suele decir. Vale, no se suele decir. Claro, cuando he visto el always, es como en la 2, que salía often. Es mejor decir wood. No suele, no suele, vamos, yo creo que nunca lo he visto eso. De my dad used to always with me, nunca lo he visto. Vale, entonces es wood. Claro, leerme no es un estado, no es que estés todo el día leyendo, sino que lees, pues, cada noche, antes de irme a la cama, vale, me leía. Entonces es una acción que se repetía todos los días antes de irme a dormir, vale. Very good. Vamos a la ocho. I no sé qué, read a lot when I was young, but I love it now. Esta, leedla bien, vale, porque hasta ahora hemos hecho todas las afirmativas, pero, ya os estoy dando la pista, demasiado. Vale, aquí pone, but I love it now. Ay, no sé qué, yo, no sé qué leer mucho cuando era joven, pero ahora me encanta. A ver esta cómo sería. También es con el verbo leer, así que es fácil. Vale, cuidado. Esta tiene un poquito, es un poquito diferente, ¿vale? cuidado con esta, eh. Fijaos en el but, ¿vale? En la segunda parte de la frase, esa es lo que os va a dar la pista, esa es, but I love it now. both y would son lo mismo, vale, both, cuando veis ahí both, me refiero a ambas, ¿vale? Que hay veces que podemos poner used to y would, ¿ok? Que me lo estáis preguntando por ahí. Used to es para todo, para estados y para acciones recurrentes. Would, solo para acciones recurrentes. Sí. Entonces, cuando hablemos de acciones recurrentes, podemos poner both, que es ambas, ¿vale? Both significa ambas, en inglés, ¿vale? No es que both sea otra palabra. No es que tengas que poner both. I both, no sé qué, no, no, no. Vale, bueno, ok, solamente ha habido una respuesta correcta. Y el resto casi, ¿vale? Esta es en negativa, es que hay que ponerla en negativa, porque te dice luego, pero ahora me encanta, ¿vale? Entonces, tenemos que poner, antes no solía leer, cuando era joven, pero ahora me encanta, ¿vale? Entonces, aquí tenemos dos opciones, aquí podemos poner both, ¿vale? No both como tal, sino que podemos poner ambas. Wouldn't, o, didn't use to, ¿vale? I didn't use to, y ese use, sin la de, porque hemos puesto el didn't, ¿vale? Entonces, sí, tenéis razón los que me habéis puesto would y used to, pero es en negativa, ¿vale? Cuidado con eso. Pero por el sentido de la frase, ¿ok? Aquí es por el sentido de la frase. So, I wouldn't read a lot, when I was young, but I love it now, o, I didn't use to read a lot, when I was young, but I love it now, ¿ok? Very good. No, si vais a aprender un montón, ¿eh? Vale, la nueve, venga, que ya terminamos. La nueve nos dice, Martina prefers staying at home now, but she, no sé qué, traveled a lot in the past. A ver esta. Martina prefiere estar en casa ahora, pero ella no sé qué, viajar mucho en el pasado. Martina prefers staying at home now, but she traveled a lot in the past. ¿Ok? Gracias por los corazoncitos, que me encantan. A ver la 10, si la puedo leer, sí, 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 sí. A ver esta. Vale, ya veo por ahí la primera respuesta. Ok, very good. Muy bien, muy bien, muy bien. A ver la última cuál es. Vale. Vale. Ok, a ver. Vale. Ok, very good. Vale, muy bien. Vale, en esta se pueden poner las dos. Vale. Hola Ignacio. En esta se pueden poner las dos. Vale. Ok. Good and used to. Muy bien, exacto. Se pueden poner ambas. Vale, travel es una acción que se repite, entonces valdrían las dos. Valdría would y valdría used to. Vale, repito para la persona que me está poniendo both y used to. Both no es una... Both, la palabra both significa ambas. ¿Qué quiere decir? Que se pueden poner used to, used to y would. ¿Vale? No es que pongamos both. No es que pongamos la palabra both. Es que podemos usar used to y podemos usar would. ¿Vale? No sé si me explico. Vale. Muy bien. Muy bien. Very good. Muy bien, muy bien. Madre mía, cuántas respuestas. Muy bien, me encanta. Vale, aquí podemos decir eso. Martina prefiere estar en casa ahora, pero antes solía viajar mucho, ¿vale? Solía viajar mucho en el pasado. Ok, vamos con la última, the last one. I'm... A ver, a ver, a ver... Sí, exacto, se pueden poner las dos, pero en este caso diríamos más would. Si se puede decir would, would, ¿vale? ¿Por qué? Porque es más corta. Lo hemos dicho al principio, ¿vale? Pero bueno, lo repito, no pasa nada. Es más corta cuando en inglés, cuando una expresión, una palabra, una frase es más corta, nos vamos a la corta. Siempre, ¿vale? Siempre nos vamos a la corta. ¿Por qué? Porque es más rápido y queremos hablar rápido. Es así, tenemos esa ansia por hablar. ¿Vale? Entonces, aquí en este caso, sería más correcto decir would. Por eso, porque es más corto, ¿vale? Pero podemos decir used to. Está igual de correcto, pero es más corto, ¿vale? Pero me encanta, me encanta que me lo preguntéis. Vale, ahora sí, vamos a la diez. I no sé qué, work in an office, but now I work in a hospital. ¿Vale? Yo, trabajar en una oficina, pero ahora trabajo en un hospital. A ver esta cómo sería, con el verbo trabajar. Esta, desde mi punto de vista, es la más difícil. Yo creo que por eso la he dejado para el final. Al final, la más complicada. Pero esta, esta es la más difícil para mí, la que me parece más difícil. Pero bueno, la quería poner para, para explicarosla también, por si acaso, no la entendéis, o lo que sea, ¿vale? Porque esta es como, uff, hay que entender, un poquito el contexto. Vale, me encanta. Vale, ir poniéndome respuestas, y ahora lo digo, ¿vale? Would to no existe, ¿vale? Eso, would o used to, pero would to no existe. Cuidado con eso. Vale. Muy bien. muy bien. Me encanta. Vale, ok. Esta ha habido de todo, de todo tipo de respuestas. Vale. En esta, sería used to, ¿ok? Would, sorry, vale. No, si, mientras lo tengas claro, que no es con to, me vale. O sea, mientras lo sepa, mientras haya sido un fallito, no me importa. Pero eso, que lo tengáis claro, ¿vale? Que no es mucho. Vale, aquí sería used to, y os voy a explicar por qué. No sé por qué, en inglés, a la hora de trabajar, es como un estado, ¿vale? El trabajar en un sitio, es un estado, ¿vale? Entonces, aquí estamos hablando de que trabajaba en una oficina, ¿vale? Era un estado, estaba trabajando en ese sitio, estaba trabajando en una oficina, pero ahora ya no. Entonces, solamente podemos poner used to, solo podemos poner used to. Pasa lo mismo, por ejemplo, que lo he visto más de una vez, quizá aquí haya diferentes opiniones, porque con las preposiciones, ahí suele haber diferentes opiniones, ¿vale? Pero muchas veces he visto que la preposición in o at para hablar de sitios, depende de si trabajas ahí o no. Por ejemplo, si trabajas en un hospital, tú dices I'm in in a hospital o in the hospital, ¿vale? In, pero si vas porque vas un día al hospital, a una revisión o a lo que sea, es at. I'm at hospital, ¿vale? Es por eso, porque se entiende como el trabajo, se entiende como un estado, ¿vale? Como que estás trabajando ahí, es ese estado. Entonces, aquí sería used to, ¿ok? No podríamos poner would, ¿vale? No sé si esto se entiende o no, esta, por eso os digo que es un poco, porque work, sí que se entiende como un verbo más de acción, porque estás trabajando, estás haciendo algo, una acción, pero en estos casos, no, ¿vale? Normalmente en inglés suele ser más un estado, ¿vale? Suele ser más un estado, habrá excepciones como en todos los, como en muchos casos de aquí del inglés, ¿vale? Pero se suele entender como eso, bueno, y más en esta frase, ¿vale? Es como que solía, estaba trabajando ahí, era un estado, estaba haciendo esto, ¿vale? Ok, vale, pues muy guay, me ha gustado esto de poder compartir en la pantalla, decidme por ahí si se ha entendido todo, si os ha gustado, si os ha servido para practicar, tenéis todavía en las historias esta pantallita, ¿vale? De todas maneras, voy a guardar este directo, lo voy a subir a YouTube también, para que lo quiera ver en YouTube, así que, ay, gracias, así que si lo queréis volver a hacer, si lo queréis volver a practicar, ya sabéis, ¿vale? Lo podéis coger. Más cosas, os recuerdo, curso de Speak Like a Genius, quien quiera mejorar su speaking, por favor, escribidme ya para reservar la plaza, ¿vale? Escribidme ya, por favor, porque si no, van a volar. Solamente tenéis, además, si por lo que sea no me queréis, lo estáis pensando, todavía estáis ahí, no sé si voy a tener tiempo, si no, tal, se abren las plazas o el momento de inscripción el día 2, que es este sábado, ¿vale? Se abre el día 2, ¿ok? A ver, ¿tienes la imagen con la...? Pues no, no tengo la imagen con las respuestas correctas, pero la puedo hacer y la subo, la puedo hacer y la subo, no os preocupéis, vale, sí, la hago y la subo, no os preocupéis. Vale, eso, que es muy importante, ¿vale? Porque luego no quiero que nadie se quede sin poder entrar o porque no se ha enterado o lo que sea, ¿vale? Escribidme, reservad la plaza, por favor, me encanta, gracias, estoy leyendo vuestros comentarios, ¿vale? A ver, voy a dejar de compartir, vale, uff, maravilloso, vale, eso, gracias, me encanta, me encanta que os hayáis enterado de todo, de verdad, me encanta, os dejaré las respuestas, ¿vale? No os preocupéis y nada más, no sé qué más deciros, eso, que los que queráis entrar en el curso, escribidme, por favor, que no quiero que os quedéis sin plazas, y nada, thank you very much for your time, for your compromise with yourself, with your English, and I'm so happy to be and stay here with you, de verdad, estoy muy feliz, muy agradecida, me encanta la energía que se crean los directos, me encanta, porque además participáis un montón, veo que aprendéis y eso me encanta, me encanta, me encanta mucho, vale, lo dicho, me voy que ahora tengo clase, no sé ni qué hora es ya, vale, tengo clase ahora en nada, así que gracias por este ratito, os espero en el curso de Speak Like a Genius, quien quiera volver a repasar la clase de hoy, lo voy a dejar guardado y os mando un beso enorme, thank you very much, bye bye, bye. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.